Tú le has doblado la cabeza al cantante de Ballet y ya no puede componer Tú llevas dentro la de abrura y el hombre que esté contigo sufrirá por tu querer ¿Dónde están? ¿Dónde están tus sentimientos? ¿Dónde está el amor eterno que decías tú tener? No, pero yo no creeré en mujeres como tú Yo nunca más me confiaré Nunca más me confiaré No, no, no ¡Aguay! Como suena mi rumbero bueno ¡Vamos, rumba! Entonces llamará y habla y dice ¡Guay, yo te vi! Quitándote la ropita Sin importarte que te veas Yo te vi toda completita Si tú arrebatas con tu cuerpo Y con tus besos me dominas Ay, pero que lo que tú tienes que me descontrola Oye, que tú me dominas Ayer yo te vi Sí Quitándote la ropita Quítate toda Sin importarte que te veas Yo te vi toda completita ¿Y qué tú vas a decir? Y qué tú vas a decir Si anoche yo te vi Moviendo tu cinturita Mami En la fiesta Mamá, barruca Mami Ay, yo me iba a ir Ayer yo te vi Sí Gritándote la ropita Sin importarte que te veas Yo te vi toda completita Escucha Mucho cuidado con esa diabla Oye, bien lo que te digo Ay, pues si tú te enamoras En su diabla Ay, seguro La caja contigo Ayer yo te vi Sí Gritándote la ropita Sin importarte que te veas Yo te vi toda completita Como me gusta a mí Como me gusta a sus figuras Oye Como me gusta a sus ideas Dale pa' que lo sé Como me gusta cuando se denuda Como me gusta cuando se lo vea Vaya rumero ahí Vamos, Leandro De Cuba Así, mamá ¡Güiro! ¡Ale hacia Bruno! ¡Alecidio! ¡Alecidio! ¡Alecidio!" Ay, si a ella le gusta que la miren Sí, a ella le gusta que la vean en la fiesta En la discoteca, bailando Vacilando, y como suena A ti te gusta que te miren Como vencita que te vean de hablar A ella le gusta que la miren, sí, sí A ella le encanta la fiesta A ti te gusta que te miren Como vencita que te vean de hablar Oye, a ella le gusta la rumba A ella le gusta la discoteca A ti te gusta que te miren Como vencita que te vean de hablar Ella se levanta, ella se levanta Ella se levanta, puta, 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 pisadora A ti te gusta que te miren Como vencita que te vean de hablar No quiere novio, no quiere vacilar Ella, mamá, no quiere a nadie Que le esté diciendo nada Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Mano pa' arriba, todo el mundo adora Que te hizo la fiesta, mamá China, diabla, tú estás crazy Tú estás loca, 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 loca Eso no te toca, mamá Mano pa' arriba, farándula Ya, Dios mío, qué rico, Dios mío, qué rico, metre No quiere a nadie, ahí lo que Google, roja Disc monet, krótula, próxima, mete, noせ 500 купeerte No quiere y Si nadie habla loca, no me busquen más, échate pa'lá. Mano pa' arriba, farándula. Muchas gracias, mi gente. Si nadie habla loca, no me busquen más, échate pa'lá. Oye, Marcelo Vida, ya tú sabes. Así nada más. Ay, dice. Si nadie habla loca, no me busquen más, échate pa'lá. Muchas gracias, mi gente. Salsa y tripa es lo que hay. Si nadie habla loca, no me busquen más, échate pa'lá. Muchas gracias. Si nadie habla loca, no me busquen más, échate pa'lá. Si nadie habla loca, no me busquen más, échate pa'lá. Gracias por ver el video.